Hola Leo, Franco, hola VIP en Argentina y a Miami Total Fútbol acá localmente. Has mencionado la palabra, las palabras feliz y felicidad en varias ocasiones. Obviamente ganaste el Mundial, regresaste a París, hubo críticas, te fuiste al Medio Oriente, también la hinchada no estuvo muy contento por el resultado del equipo, pero acá has llegado y la gente ha estado feliz contigo desde el minuto uno. Ves la gente acá todos los días esperando tener entrenamientos, sacar una foto en Publix, en todo el lado donde has sido en Miami, en cualquier rincón la gente te apoya. ¿Con qué tanta felicidad está jugando Leo Messi hoy en día a cara de un partido donde se pueda aumentar esa felicidad este sábado con un campeonato? Bueno, la verdad que me siento realmente muy feliz, como lo repetí muchísimas veces ya. y también lo dije al principio, es un lugar en el cual elegir venir, en el cual quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para otro y por eso hace que todo sea mucho más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar y fue una decisión de nosotros, por eso hace que todo sea mucho más fácil, más sencillo. Como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro. y bueno, pasó un poco por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente a donde yo había estado toda mi vida viviendo, tanto en la ciudad como en lo deportivo y bueno, se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios.